Unidos en oración en Latina TV Miércoles Santo recordamos nosotros en este día a nuestro Señor Jesucristo que va cargando con la cruz tremendo peso de Jesús cargar la cruz con la cual va a ser crucificado nosotros también en nuestra vida personal nos toca llevar nuestras cruces que no sea una cruz laica que no sea una cruz sola sino que sea una cruz con Jesucristo Jesucristo que nos da ejemplo Jesucristo que nos da fortaleza Jesucristo que nos consuela a Jesús le rogamos a lo largo de esta procesión que vamos a hacer este día que Jesús nos ayude por medio de su gracia a cargar nuestras cruces constantemente con la finalidad de aprovecharla para lograr por medio de ella nuestra salvación bien sabemos que la cruz es un madero vertical y un madero horizontal lo vertical consiste en ese amor a Dios y lo horizontal consiste en ese amor que nosotros debemos tenernos los unos a los otros a veces nos cuesta mantener esa sintonía entre el amor de Dios la fe en Dios y donar nuestra vida en servicio a los demás pero es medio de nuestra propia santificación cuesta claro que si a Jesús le costó mucho a Jesús le costó mucho cargar la cruz y en esa cruz iban nuestras afrentas a Jesús hoy nos toca a nosotros cargar nuestra cruz como un medio para nuestra santificación y un medio para nuestra salvación ayúdanos Señor a cargar con nuestra cruz para poder vivir siempre en ti amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes amén Unidos en oración en Latina TV